Y seguimos hablando del presidente ucraniano, quien espera con ansias los aviones F-16, este tipo de avión, los KAS, aviones de combate, que como Occidente prometió, llegarán en la segunda mitad del año. Al respecto, habló el ministro de Defensa de Dinamarca, aseguró que su país trabaja para que Ucrania reciba esta primera partida de los F-16 y destacó que una de las claves para la entrega de dichos aviones es la instrucción tanto de los pilotos como del personal de mantenimiento ucraniano para garantizar la eficacia de su uso. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que Ucrania podrá utilizar este tipo de aviones de combate, reitero, los F-16, contra cualquier objetivo militar ruso, independientemente de dónde se encuentre.